El espacio es el MST Nueva Izquierda, yo soy candidato a presidente Alejandro Godar junto a Vilma Ripoll, que es una compañera santafesina de larga trayectoria en la lucha social. Somos una fuerza de izquierda y estamos convencidos de que en el país sobra derecha y que están trabajando desde los grandes grupos de poder para que se polarice entre dos gotas de agua, que son Scioli y Macri, gente emparentada con los 90, con lo peor que nos pasó en nuestro país. Esa gente no le puede ofrecer nada nuevo a la Argentina. Y nosotros reflejamos una serie de temas que seguramente ni Macri ni Scioli van a plantearse en la campaña, porque nosotros consideramos que son los candidatos a las corporaciones. Nosotros queremos discutir en esta campaña electoral, en primer lugar, la agenda social. Tenemos un millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian, que son una bomba de tiempo social. Y además el joven que tiene la, entre comillas, suerte de trabajar, lo hace en condiciones de precariedad laboral tremendas, con sueldos bajísimos. Tenemos a nuestros abuelos el 80% con un poco más de 3.000 pesos de jubilación. Y el salario promedio en el país es de 5.500 pesos. Y encima, si tenés la suerte de tener un sueldo mínimamente digno, te agarra el impuesto al salario. Es decir, tenemos una condición social que dista mucho de lo que nos dicen de que vivimos mejor que en Alemania, o que no hay pobreza, no hay marginalidad en el país. Estamos ante una situación crítica porque acá en estos últimos años, las empresas, los grandes grupos económicos, se han llenado de plata y el pueblo sigue estando en una situación de pobreza muy grande. Queremos discutir de dónde sacar la plata para solucionar estos problemas. Porque este es un país rico. El problema es que la plata se va afuera. Nosotros queremos poner en discusión el tema de la deuda, un tema que está en boca de todos a partir de lo que está pasando en Grecia, pero en nuestro país la deuda sigue siendo un collar de melones que tenemos colgado desde que volvió la democracia y que hace que toda la riqueza del país se vaya afuera. Pero nosotros queremos poner en discusión la deuda a partir de hacer una auditoría para ver qué parte hay que pagar y qué parte no. Nosotros estamos convencidos de que la deuda en su gran parte es ilegal y la parte que hay que pagar la hemos pagado 20 veces. Y frenar eso para atender la demanda social. Queremos poner también en discusión la agenda ambiental de este país porque acá se le ha permitido a las corporaciones como Monsanto que nos contaminen el campo y ciudades enteras, ¿no es cierto?, estén padeciendo los efectos del glifosato. En la cordillera nos están contaminando el agua con cianuro para sacar metales preciosos. Tenemos la misma situación en el sur donde ahora para extraer petróleo y gas han incorporado el fracking que está prohibido en Estados Unidos pero lo traen acá para hacer ganancias rápidas con consecuencias tremendas para las economías regionales. Las ciudades nos están cementando por el negocio inmobiliario. Es decir, somos un país donde las corporaciones hacen lo que quieren, nos dejan contaminación. Nosotros queremos poner esta discusión también en agenda. Para nosotros hay que ir a otro modelo productivo, no extractivista, no contaminante, que tenga en cuenta la situación de la naturaleza y del hombre porque nosotros no podemos seguir violentando permanentemente la naturaleza y nos vamos a quedar sin futuro porque es el único planeta que tenemos. Queremos poner en discusión también la problemática de la mujer que avanza y avanza, avanza la violencia y los gobiernos se llenan la boca pero no hacen nada, no ponen presupuesto para tocar esta temática. Queremos poner en discusión también una reforma política integral para que todos, desde el presidente, los gobernadores, los diputados, ganen como una directora de escuela. ¿Por qué? Porque nos parece que no puede ser que haya una clase política que viva en el lujo y en el privilegio mientras el pueblo cada vez se empobrece más. Tiene que haber una clase política que viva como la gente para que trabaje para cambiar la situación de la gente. Queremos que los políticos utilicen el hospital público, que se está cayendo a pedazos, que manden a sus hijos a la escuela pública. Queremos reformar la justicia para que jueces y fiscales sean electos por la gente. Queremos también elegir el comisario por la gente para que realmente haya control social. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? La justicia está al servicio de la impunidad de los poderosos. La policía muchas veces se asocia con el delito y libera zonas o directamente coparticipa del delito de la droga, de la prostitución, de la venta de autos. Nosotros queremos cambiar esa realidad a partir de reformas profundas porque estamos convencidos que podemos vivir mejor. Pero para vivir mejor hay que tocar intereses. Y le queremos pedir particularmente a la gente que en agosto no se elige ni presidente, ni diputado, ni consejero, no se elige nada. Simplemente se elige a quién pasa a octubre. Hace falta medio millón de votos para que una fuerza emergente como la nuestra logre pasar las internas si esté en octubre. Si queremos profundizar la democracia es importante que propuestas como las nuestras también estén en el debate presidencial. Si solamente llegan los Macri y los Scioli estamos jodidos. Es como que llegue solamente Drácula y el hombre lobo. Usted sabe que no le va por ese lado a solucionar ningún problema a usted. Le van a solucionar los problemas a los grandes grupos económicos, a las grandes corporaciones. Denos una mano a fuerzas emergentes como nosotros para que todos estos temas estén en debate y usted pueda hacerse una mejor opinión y votar a conciencia y no simplemente tener que optar entre dos gotas de agua muy emparentado con el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!